21 años de estar aquí, entonces me gusta bailar con todas las chicas de acá y soy muy feliz y viendo mis poquitos ahí, los mejores cocos de la playa. Genial y como bailas con las chicas? Bailo bachata, bailo de reggaetón y me muevo así. Muy bien, y ya bailaste hoy con alguien? Si, bailaste con ellas? De que país son? Buena onda pues amigo, como te llamas? Víctor, pura vida Víctor. Permítanme, ay no puedo voltear a ver, no, no, ya, el vídeo de hoy va a ser muy genial, vamos a comparar palabras y o expresiones de Guatemala con palabras y o expresiones de Costa Rica. Estoy aprendiendo frases o palabras de Costa Rica, para que luego no me agarren de mula, decimos en Guatemala. Por ejemplo eso, como se diría acá? Que no me agarren de magia. Pura vida que es la frase de nosotros, que significa estoy bien todo, como estas? Cuando les haces un favor, mae tome, ah pura vida, ese ma es pura vida, que ha sido muy bien utilizado por los mercadólogos y publicistas del país para promocionar el país, ya que es una frase muy bonita la verdad, es un concepto que engloba muchas cosas optimistas, positivas. Que torta? Que torta, esa está muy buena, no la había escuchado nunca, que significa que torta? Que problema? Que ma, estoy metido en una torta, lo dije bien? Que torta? Ahi ya esta grabando, eh no te vayas, ustedes son de Costa Rica o de donde son? De Argentina, ya hace cuanto estan viajando? Ya vivimos acá, ya viven acá, yo soy de Guatemala y estoy viajando, de hecho voy en mi carro hasta Argentina. Ah que bueno! Y de palabras ticas les han parecido curiosas a ustedes. Mae es hermoso, mae, es como que en México te dijeran que onda wey, en Guatemala que onda cerote, en Colombia que onda paisa o que onda parce, es eso, un gentilicio muy local digamos. Que varas? Que varas? Es como, como que estas viendo, varas como cosas, varas cosas. Tengo esta vara colgando, estoy grabando con esta vara. Otra palabra que utilizan mucho los ticos es la palabra diay o di o dey, y hasta la escriben, hasta cuando uno esta chateando ahí, escriben la palabra diay, dey, dey, dey. Es una muletilla como que, ey, me preguntan algo en lo que pienso, digo dey, porque yo quería surfear, pero di, la ola me cayó y dey, me fui, entonces dey, 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 dey. La dicen mucho, pero es curioso, no es así malo obviamente, solo estoy explicando como hablan los ticos. Cuando una persona no pone atención a las direcciones que le están dando, o cuando quieren que se involucre en algo, le dicen, metete en la vara. Y cuando por ejemplo, alguien va muy rápido, habla muy rápido, está explicando algo muy rápido, le dicen, llévela suave, o sea, hágale un poco más despacio. Llévela suave. Llévela suave mae. Llévela suave mae, ok, gracias. En Guatemala decimos así, cuando vemos algo muy cool, muy bonito, hala, ese carro está bien chilero, qué chilero el video de como sea, qué chilero el canal de como sea. Nosotros acá en Costa Rica, como para decir algo que nos gusta mucho, decimos, qué chiva que es este carro, es súper chiva eso. Estamos buscando escenario para la próxima expresión, y vean lo que me encontré donde me iba a sentar. En Guatemala cuando uno anda en marihuanao, estoy bien loco o estoy bien pedo, en Costa Rica le llaman estoy bien pijeado, en Guatemala pijeado significa golpeado, vieras que pijeada le di a ese cerote. Me imagino que significa bonito, bonito, bien, too nice, too nice, too nice, too nice. Me ahuevas, cuando uno está ahuevado. En Guatemala me ahuevas significa me asustás. No, es como estar triste aquí. Y la expresión tica más extraña. Es algo medio sudito de tono tal vez, el significado que le dan a pisar. Para nosotros pisar es pisar. Esta acción de hacer esto, estoy pisando el suelo, no me pises. Y acá tiene otra connotación, me enteré. En Guatemala también. Y es muy loco porque me pasó que estaba surfeando y gritando como una loca, no me pises, no me pises. Y claro, la gente me miraba. No, eso no se dice en Costa Rica. Y yo no tenía ni idea. Yo no me puse. Pisar es coger. Ah, claro. Hacer el amor, digamos lo bonito. En Guatemala decimos canche. Canche. Yo soy un canche. Usted es una canche. Vamos con la canche. ¿Cómo es como de aquí? Con la macha. Macha. Me van a hacer pagar a mí. En Guatemala decimos, ah, me clavaron. Tengo que pagar. ¿Cómo se dice en Costa Rica? Vamos a chulear a Cristian. En Guatemala chulear es decir, ala, qué chulo, qué lindo, qué guapo. El menudo para el bus, el autobús. El cambio. A ver, algo que a mí me ha parecido un poco extraño es que cuando iba manejando. Cuando iba manejando, recuerdan en el Perla Negra. Y yo le pregunté a un tico, hey, ¿aquí para dónde agarro? ¿Directo? Sí, ya sé, pero directo para la izquierda. ¡Ay, qué vándalo! Directo para la derecha. Casi atropellamos a un perezoso. Entonces me dice, no, directo. Pero por eso, directo para dónde. En Costa Rica, directo significa recto. Y en Nicaragua y en Honduras dicen derecho. Derecho es para la derecha. Ajá. Si tiene vídeo es Costa Rica. Ya me apareció hijo en Costa Rica. Carajillo, venga, huila, venga. A los niños les llaman aquí carajillos o huilas. En Guatemala, para referirnos a nuestras novias, les decimos traidas. En Costa Rica les llaman cabra. En Guatemala, cuando bebemos, decimos echarnos las chelas. ¿Cómo dicen aquí? Igual, tomar una birra. ¿Va, igual o tomar una birra? Gracias, la birra. Ok, salud. Este vídeo debería de estar patrocinado por esta cerveza. Ya que son así tanticos. Voy a probar algo que es tico. Se llama bambú. Tiene 9.5 de alcohol, lo cual es bastante. Esto es una mezcla como de cacique con Red Bull, ¿verdad? Pacha con jet. Pacha con jet. Hay coche con media birra. Muy rico, pero en Guatemala decimos, esto me va a poner bien a verga. Hasta la picha. Hasta la picha. Aquí todo es picha. Aquí para todo tienen picha en la boca. Ni picha. ¿Eso significa como nada? Ok, absolutamente nada. Diría yo, tal vez. Sí. Ni picha. Tapis. Esta tapis. Tapis, ¿qué es tapis? Borracho. ¿Usted se ha puesto muy tapis? No. ¿Cómo se dice mentiroso en tico? Jetón. Madre, usted es jetón. No le creo que nunca se haya puesto tapis. No. Algo que hacen mucho los ticos es utilizar diminutivos para hablar. Madre, qué bonita es su gorría. Madre, qué bonito es su collarcillo. El perrío. Saludío. En Guatemala cuando besas a una mujer, cuando te estás a... Decimos, me estoy agarrando a una mujer o me estoy trincando a una mujer. ¿Cómo se dice en Costa Rica? Se están apretando. Vieras qué apretada le pegue a... De esa forma ya significa como más apasionado. No, exactamente. ¿Qué apretada le pegue a... ¿Qué apretada le pegue a... Tipo loco? ¿Quién tendrá pinta de...? Camote. Cuando una persona hace alguna locura o está loco, se le dice como... ¿Qué vara la de este? ¿Qué camote andar por la calle caminando con una cámara al frente? Una frase que utilizan también continuamente los ticos... Oiga, venga, vea. Yo molesto mucho a mis amigos porque les digo... Oiga, venga, vea, toque, sienta. Porque dicen así como... Oiga, venga, vea. Otra palabra que... Qué bañazo, mae. Qué bañazo es como que... Qué vergüenza. Qué dicha. La primera vez que yo la escuché, se la escuché a una señora que va a la iglesia... Y que es bastante mayor... Yo pensé, ay, qué linda ella habla así, tan formal, tan religioso... Resulta que desde el más niño hasta el más anciano... Y desde el más cristiano hasta el más satánico... Utilizan la palabra, qué dicha. Parece que algunos ticos a los que les gusta salir de fiesta... Dicen, conoce Chepe de noche... O conoce San José de noche... Pero es una frase para salir de noche en San José... Así me dijo un amigo. Cuando en Guatemala uno sale a un centro comercial solo a ver... Así hay, vamos a un centro comercial a vitrinear. Aquí tiene algún nombre eso. Huecear. Huecear. Huecear, huecear. Dame un toque. ¿Qué quiere decir? Dame espacio, dame un poquito de tiempo. ¿Está legal? Legal. Esa la he escuchado mucho. ¿Qué es legal? Legal es algo justo. Vamos a ir legal. Es algo que es fijo, íntegro. Cuando algo parece que va a ser muy bueno... Los ticos dicen, promete, promete. Vamos a ir a la playa. Sí, porque promete, promete. Esa huila promete. Mis compas, mis brothers, mis amigos, mis perlas. Muchas gracias por haber visto este video. No olviden suscribirse a mi canal. Denle like, por favor. Algo muy importante. Compartan este video para que todos los ticos vean si lo hice bien o si lo hice mal. Todas las palabras me las dijeron ticos. Así que yo intenté explicarlas de la mejor forma posible. Recuerda seguirme en mis redes sociales, Facebook, Instagram. Todo aparezco como sea. ¿Víctor vende los cocos a cuánto? A mil colones. A mil, pero yo por ser un youtuber de Guatemala me lo va a dejar a 500 colones. Casi, casi un dólar. Buena onda, querido. Muy amable. Después lo abro cuando toma el coco. Ah, genial. Muy amable. 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 ¡Gracias!